Hola, un saludo para todos los seguidores de Cuba Debate y en especial para los del punto deportivo. El boxeo históricamente ha sido la disciplina por Cuba que más ha aportado a nivel internacional. A Coto han sido 41 títulos olímpicos y 77 en campeonatos mundiales. Pues bien, hoy en el punto deportivo estaremos hablando del book insignia, que sigue siendo esto, el book insignia del deporte cubano y esta semana trascendió lo que fue anunciado en la mesa redonda del lunes por las autoridades del deporte, que nuestros púgiles van a insertarse en circuitos internacionales, algo para lo que se habían preparado con anterioridad, ya lo habíamos visto en las series mundiales, en topes, contra algunos púgiles profesionales y ahora todo está listo. ¿Qué contiene la nueva estrategia para los boxeadores cubanos que van a incursionar en ligas foráneas? Pues bien, por supuesto, cumplir una mejor preparación, facilitar ese estudio de contrarios que es tan importante, también mejorar la calidad de vida de los boxeadores y poder adquirir un aporte que sea significativo y que se pueda, digamos, imprimir el desarrollo de la disciplina, así como lograr una ruta crítica más acorde con las condiciones actuales del boxeo foráneo. ¿Qué otras características tiene esta inclusión? Pues que nuestros boxeadores van a continuar preparándose en la Escuela Nacional de Boxeo, formadora por excelencia de grandes campeones, la finca del Guajai. También que van a viajar con sus entrenadores y médicos a estos contratos, siempre van a representar la franquicia de los donadores de Cuba y en esta primera etapa van a viajar un grupo de cinco o seis boxeadores. Ellos van a competir y nuevamente van a regresar a la Academia de Boxeo. Están estipulados dos sistemas de contrato. Uno de ellos establece que los púgiles van a firmar dicha normativa por varios años, en particular tres. Este es el caso de las principales estrellas del equipo, serán cuatro específicamente. Quería acontar que si bien en dicho contrato no se estipula una bonificación correspondiente, ellos se van a cobrar por cada una de sus peleas, lo cual le va a facilitar, por supuesto, que puedan costearse sus gastos diarios y llevar a su familia, en fin, y mejorar económicamente nuestros púgiles. Dicho contrato, además, también está concebido en él que él lo dirija una comisión y esta va a estar presidida por la Federación Cubana de Boxeo. Va a pautar cuándo se pelea, dónde, qué día y cuál va a ser el rival del boxeador cubano. También quería, por supuesto, usted quiere saber sobre la política de ingresos y es que en cuanto a la bonificación, el 80% va a corresponder al boxeador, mientras que el 20% a la Federación Cubana de Boxeo. Por todo esto se han hecho cambios en el panorama competitivo nacional y es que el campeonato Playa Girón, por supuesto, que se hace tradicionalmente en diciembre, ahora va a acontecer en julio, mientras que la sede nacional se desarrollará entre los meses de octubre a diciembre. Y lo más importante de todo, que quiero decir que toda esta estrategia se hace con un objetivo, desarrollar el boxeo desde la base, como siempre se ha hecho, siempre garantizando la continuidad, pero ahora van a existir mejores ingresos y por eso creo que somos campeones y seguimos dando tantas buenas noticias, tantas medallas en el deporte de los puños. Sobre la llamada disciplina de las 12 cuerdas, así como otras, continuaremos informando aquí en Punto Deportivo, además de otros espacios de Cuba Debate. ¡Gracias!